periodista del diario La Nación, que incluso es alguien que es muy reconocido por sus propios compañeros y también por algunas autoridades de distintos otros medios de comunicación, que es Fernando Laborda. Fernando, buenas tardes, Jorge Enríquez, y estamos acá también con Ricardo Gullerí, que hacemos el programa entre ustedes y nosotros, y queríamos conocer de algunos temas cuál es tu opinión, empezando por el primero, que creo que es el tema jubilatorio, el tema de este veto que ha sido, se mantiene a partir de que no se consiguieron los dos tercios para rechazarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, Ricardo, un placer estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente hace un ratito terminó la sesión la Cámara de Diputados y la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo, no obtuvo los votos necesarios, los dos tercios necesarios como para rechazar el veto del Poder Ejecutivo Nacional a la ley de movilidad jubilatoria. Con lo cual triunfa de alguna manera el gobierno que obtuvo 87 votos, si bien perdió la votación, obtuvo más de un tercio de los votos que eran necesarios para que el veto no se cayera. Y creo que esto abre un compás de negociación, porque quizás lo lógico hubiese sido buscar alguna solución intermedia, ¿no es cierto?, donde se tratase de mejorar en algo el haber jubilatorio, pero planteando, como debería ser en toda ley, la forma en que se va a financiar ese aumento, ¿no es cierto? El problema acá, que viene de largos años de populismo, es que muchas veces se termina imponiendo el voluntarismo, ¿no es cierto? Exacto. Todos reconocemos que los haberes jubilatorios deberían ser mucho mayores, todos sabemos que incluso buena parte de los haberes jubilatorios más altos, hablo desde el común de los ciudadanos, no de las jubilaciones de privilegio, están prácticamente por debajo de la línea de pobreza, y que sería conveniente mejorarlos. El problema es cómo, y bueno, nadie quiere asumir el costo político de avanzar en una reforma del sistema tradicional que permita financiar de mejor manera el sistema, al margen de que la gran clave, obviamente tiene que ver con el crecimiento económico, hoy tenemos 1,3 trabajadores activos por cada pasivo, cada jubilado, cuando lo ideal sería que la proporción sea de 3 a 1. Estamos muy lejos de eso, y bueno, eso va a depender claramente de una mejora de la actividad económica, y de que terminemos con el alto porcentaje de trabajo irregular o trabajo en negro. Así que bueno, eso es un poquito mi visión de lo que está pasando, pero creo que se abre una etapa de negociación tratando de ver, bueno, cómo dentro de lo posible y con la plata que pueda haber o ahorrarse, se podrá mejorar las jubilaciones en cierta medida. Muy atinado todo tu comentario, en el editorial estaba yo señalando justamente el artículo 38 de la ley de administración financiera, que es la que establece que toda derogación que parta por el Congreso, por el órgano ejecutivo, tiene que ir acompañada de la fuente de recursos para poder sufragar la misma. Dijiste muy bien, 1.3 por cada uno, que es un disparate, ninguna parte del mundo es así, y esto me hace referir de que tenemos que buscar una reforma total del sistema jubilatorio. Hoy no es posible que la gente esté jubilando a los 65 y 60 años cuando por medio de vida, primero que los hombres fuimos siempre, pero parece que ahora esto fue decretado, que los hombres somos siempre iguales a las mujeres. Vos y yo que nos criamos en otra época, nos enseñaron que sí, que eran iguales, no hacía falta que nos vinieran con leyes Micaela o cosas por el estilo a decirnos que había igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy tendría que ser la misma edad y por supuesto tendría que llegar a los 70 años o 72, porque el promedio de vida se alargó, y entonces me parece que sería muy irracional esto, sobre todo cuando se trata de un sistema como el nuestro que tiene una cantidad de jubilados que jamás aportaron en su vida, que son fruto de esa fuente inagotable de meter la mano en el bolsillo sin tener respaldo, que es el populismo. Pero recién acaba de decir el Presidente de la República, 87 héroes le pusieron freno a los degenerados fiscales. Entonces, a esto va otra cosa, que el Presidente parecería que se empeñara en seguir, en lugar de buscar no eliminar las diferencias que pueda haber con la oposición, sobre todo con la oposición constructiva, con el que hicimos la va a tener siempre, pero hay un espacio ahí, Piqué, Tomasot, etcétera, que en lugar de eliminar diferencias con ellos, en lugar de armonizar contradicciones con ellos, persisten en eliminar diferencias. Y esto, no sé si vos, creo que lo compartís, pero bueno, quiero escuchar tu opinión sobre esto. Sí, sí, Jorge. A ver, hay una insistencia muy llamativa del Presidente en agraviar a aquellos cuyos votos, en definitiva, necesita, y al mismo tiempo una, más llamativa aún, insistencia en agraviar al periodismo, que es muy difícil de explicar, pero yo creo que son una señal de alarma lamentable. Yo creo que en mi ley está corriendo un riesgo innecesario, que es el de terminar siendo identificado con los rasgos de crispación e intolerancia hacia la prensa y hacia quienes piensan distinto, que caracterizaron a Néstor y a Cristina Kirchner, y que creo que la sociedad mayoritariamente rechazó y rechaza. Y creo que mimetizarse con un estilo cuasi autoritario de quienes sostienen que en política solo puede haber súbditos o enemigos no es la mejor elección por parte de mi ley. Creo que en esto debería encontrar a alguien dentro de su propio gobierno, entre sus asesores, que lo persuadan de que esto no lleva a nada, no conduce a nada, más que a minarse él mismo apoyo social y enervar los ánimos, las pasiones, dentro de la dirigencia política. Esto no quiere decir que no haya que combatir a lo que él denomina, guste o no guste, la casta. Es decir, me parece bien que insista en combatir los privilegios de una clase política que son rechazados y que son injustos en una sociedad donde más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Incluso entre mucha gente que trabaja, que tiene un trabajo en blanco, también está por debajo de esa línea. Creo que algo tendría que cambiar, creo que no todos los funcionarios piensan igual, yo creo que veo muy buena voluntad en el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por cambiar esto, pero obviamente no alcanza, porque mi ley se ha recluido en un círculo muy pequeño de gente que tiene otra postura, que quizá no es la más aconsejable para un gobierno que está en franca minoría parlamentaria, un gobierno que tiene el 10% de los senadores o menos, y el 15% de los diputados. Totalmente de acuerdo, y uno cuando ve, hablaste recién de la casta, yo siempre digo que la casta está en todos lados, hay casta judicial, casta política, casta policial, casta en los empresarios, hemos visto que quedó el desnudo con esa investigación de Cabot, de Diego Cabot, con el tema de la causa de los cuadernos. Y también estos ataques verbares al periodismo, y no hay una justificación válida en decir que mi ley es así, porque esto es como cuando Ebe de Buenafines dijo, cuando se murió Juan Pablo II, se murió por suerte el Gordien Flon y yo salí a atacarla, y me dijeron, bueno, pero Ebe es así, pero si yo sigo haciendo un disparate así, me saltan en la yugular. Es muy bueno hoy un editorial del diario, que vos sos el secretario de redacción de La Nación, sobre justamente este tema a partir de una persona como el senador Abdala, que la verdad que me merece el mayor orden de los respetos, pero que evidentemente acá se equivocó y muy fiero en el hecho de tener asesores que estén trabajando para su postulación a candidato a gobernador de San Luis, una senadora, ¿para qué voy a esto? Los que venían a cambiar la senadora, una senadora de Catamarca, creo que Bedia o Badía. De Jujuy, de Jujuy, Vilma a Bedia. Vilma a Bedia, once familiares. Entonces, viste, vos cuando venís a decir, si yo vengo, había un político, Beris, que le decía zapatitos blancos, si vos querés venir a cambiar las cosas, predica por el ejemplo, ¿no? Exacto, exactamente. Y lo de Abdala también fue muy grosero porque confesó alegremente que tenía un gran número de asesores, que bueno, es lo que ves, como todos los demás, pero dijo que esos senadores hacían trabajo territorial en San Luis, es decir que destapó una olla en la que todos los argentinos nos dimos cuenta que con nuestros impuestos, desde el Senado se está pagando a militantes rentados, ¿cierto? Sí, eso, él yo creo que lo confiesa, comete un sincericidio, no hay duda, pero no es el único caso, yo transité cuatro años por la Cámara, no voy a mandar a nadie al frente, pero como también sé que estoy seguro que la esposa del gobernador de la provincia de Santiago del Estero dice que tiene tres asesores, pero no me cabe duda que debe tener un ejército en Santiago que la asesora y que le hace el trabajo territorial y pagado, está bien, no serán los recursos nuestros porque no son, bueno, en el caso de mi no soy porteño, no son de los porteños y tampoco son recursos federales, son recursos provinciales, pero muchas cosas, lo peor es cuando esto se hace carne, yo no es porque quiera ser autorreferencial, pero yo tenía un número, clausus de asesores y tenía ese número que no son sus asesores, y si quería asesoramiento, te lo cuento, de algún amigo que a lo mejor era destacado en alguna, abogados, que es mi rubro, que tipos que a lo mejor eran destacados como laboralistas, penalistas, constitucionalistas, los consultaba, y para ellos era un honor que el hecho de que asistir a comisiones, yo creo que en el estudio acá el doctor Ricardo Gullerique me dice, para mí el honor ya me lo diste vos, aunque no con un peso, el honor me lo das de ir a la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal, es un abogado con una dilatada trayectoria en el ámbito forense. Claro, Jorge, el problema es que la mayoría de los asesores que están nombrados en el Senado no cumplen ese papel, ni siquiera son profesionales de prestigio, que pueden asesorar legislativamente, redactar proyectos, no, son asesores, pero que en realidad se desempeñan como militantes, y lo peor, como dijo el senador Bartolomé Abdala, alegremente, es que se da el lujo de que ni siquiera lo asistan legislativamente, sino que hacen trabajo de base como militantes en su provincia, ¿no? Como, a ver, la militancia política, vos que has sido político muchísimo tiempo, Jorge, lo sabes bien, la militancia es algo voluntario, no es cierto que se hace por vocación hasta que en algún momento se llegará a algún cargo público, pero de esta manera, en vez de empleados del Senado, estamos financiando a los ciudadanos a la militancia, y eso debería correr por otro lado. Tremendo, yo hasta los 50, yo tengo 76, hasta los 50 años, Fernando, hice, hasta tenía un comité, una propiedad mía, al servicio, un comité radical, hasta los 50 años jamás hice política rentada, sí, fui asesor, pero asesor, o perdón, asesor a Don Orem, o directamente no tenía ningún cargo, podía tener un cargo partidario, pero a Don Orem todo, y le poníamos garra, y te digo una cosa, que terminábamos de trabajar y nos íbamos a, a veces, en mi familia, imagínate que, no, mis hijos me decían, increíblemente, sobre todo porque los chicos apenas tuvieron un poco de uso de razón, ya tenían 10, 12 años, iban a repartir cartas, y lo hacían con gusto, porque yo les explicaba que esto era servicio, hoy dices esto y te dicen, qué tarado. Bueno, para cerrar esta nota, quiero que, la voy a cerrar yo con un comentario que me ha surgido, pero primero quiero que vos digas, me comentes algo, acerca de cómo ves, algo no, lo que con tanta sepiencia vas a expresar, cómo ves hoy a la oposición, la oposición excluida al kirchnerismo, son, como diría Borges, incorregibles, el resto de la oposición. El resto de la oposición, o sea, te referís a la oposición un poquito más dialoguista, ¿no? Exacto. Y, mirá, yo lo veo en crisis, yo la veo en crisis. Claro. Eso, no necesariamente crisis es una mala palabra, sino que es una oportunidad de replantearse muchas cosas y de cambiar. Es bastante lógico que la llegada al poder de una figura outsider, prácticamente sin partido político, como Javier Milei, iba a generar prácticamente una revolución dentro del sistema de partidos. y yo creo que va a depender mucho de cómo evolucione la economía del país en los próximos meses, o de aquí a principios del año que viene, para definir este rompecabezas en el que está hoy la oposición. Porque la presencia de Milei, de alguna manera, como la de Carlos Menem en los años 90, genera divisiones dentro de los restantes partidos. Entonces, es probable que dentro de lo que es el PRO, liderado por Mauricio Macri, haya sectores más afines a dialogar y negociar con el gobierno, y otros que quieran estar claramente en la vereda de enfrente. Y dentro del radicalismo es probable que ocurra también algo parecido. Así que el escenario es bastante abierto, y bueno, creo que a partir de cómo evolucione la situación económica, se van a empezar a definir muchas cosas. Muchísimas gracias. Y el cierre que te dije que lo iba a hacer, se vincula con esto. Cuando te escuchaba hablar, me recuerda cuando el mismo tono, y muchos conceptos que son muy similares a los que expresa un amigo común, Claudio Escribano, me estabas... Yo dije, pensaba, te escuchaba hablar por el tono y por el contenido, y dijo, es como si estuviera hablando con Claudio Escribano, que aparte te digo que siempre me ha hablado excelentemente bien, como un periodista destacado que así te considera. Bueno, son palabras mayores. Te agradezco la comparación. No, 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 pero te lo digo de corazón, porque lo sentí cuando estaba... Por eso te dije, el cierre lo voy a hacer yo con esto. Y como hace pocos días en la entrega, cuando lo declararon personas ilustres, después me quedé hablando con él, hablamos de algunos... Me mencionó algunos periodistas que él realmente entendía que era una gente camada joven, digamos, de la generación que le sigue a él, y justamente de uno de los poquitos que mencionó, era Fernando Laborde. Un abrazo enorme y como siempre te agradezco tus palabras. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Un abrazo gigante.